El Papa Francisco irritó a las autoridades turcas al describir como genocidio las masacres de armenios de hace un siglo durante una misa en su memoria. La liturgia fue celebrada junto al presidente y al patriarca armenios. La reacción de las autoridades turcas no se hizo esperar, convocaron al representante del Vaticano en Ankara para pedirle explicaciones y llamaron a consultas a su embajador en Roma. ¡Gracias!